canaltro.com. Mucha atención que el alcalde de Mogotes es investigado por tres delitos cuando se desempeñaba como secretario de gobierno del municipio de Onzaga en el año dos mil nueve. Ayer, el mandatario pasó su primera noche tras las rejas. El actual alcalde de Mogotes, Dorian Giovanni Rodríguez Avellaneda, está investigado por los delitos de peculado por apropiación, contratación sin cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por omisión, por dos contratos efectuados en el año dos mil nueve, cuando el mandatario se desempeñaba como secretario de gobierno del municipio de Onzaga, en Santander. Le ha formulado imputación al señor Dorian Giovanni Rodríguez Avellaneda, alcalde de Mogotes, por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación en favor de terceros. Se trata del contrato número dieciséis de febrero de dos mil nueve, de prestación de servicios por dieciocho millones de pesos, y el contrato cero cincuenta y ocho de septiembre de ese mismo año, por prestación de servicios para capacitación y asesoría por treinta y un millones de pesos, ambos celebrados con la cooperativa de profesionales asociados, gente líder, de los cuales Rodríguez Avellaneda era el supervisor. La conducta se reviste a que él como secretario de gobierno del municipio de Gonzaga facilitó la desviación de algunos recursos en dos contratos realizados, el primero de ellos para la elaboración de un manual de contrataciones por valor de dieciocho millones de pesos, y el segundo por valor de treinta y un millones de pesos. La fiscalía aseguró que el exalcalde de Gonzaga de ese periodo también está capturado y actualmente se encuentra con detención domiciliaria. Él también está afectado con medida de aseguramiento, pero en consecuencia la de él no es intramural, porque la decisión que nos conduce a pedir medida de aseguramiento contra el actual alcalde es que él conserva actualmente un manejo de recursos públicos. El alcalde, quien se entregó voluntariamente a las autoridades, está detenido en estos momentos en las instalaciones de la Fiscalía en San Gil, y en las próximas horas sería trasladado a la cárcel de Berlín, en el municipio de El Socorro.